SMP Poland, una división de Standard Moro Products Incorporated, se encuentra ubicada en Bialystok, Polonia y se dedica a las capacidades únicas de las instalaciones para permitir que SMP sirva a una amplia variedad de mercados, no tradicionales, tales como el sector de equipo industrial y pesado para uso en la agricultura. En esta planta, nuestro equipo de profesionales altamente capacitados realiza procedimientos de control de calidad para piezas durante el proceso, así como durante nuestras exhaustivas pruebas de laboratorio, e implementa muchos procesos avanzados para asegurar la entrega de productos de calidad superior a nuestros clientes. En esta planta de 37,000 pies cuadrados, se especializa en la fabricación de piezas para gestión de motores de la más alta calidad para el mercado secundario automotriz tradicional, así como para los canales de distribución de equipos originales del fabricante y equipos originales para mantenimiento. Esta planta con certificación TS-16949 sirve como centro de ingeniería y diseño básico de bobinas de ignición, relés, interruptores de temperatura, interruptores para tablero de instrumentos y una variedad de sensores automotrices avanzados. El bobinado multiejes, fundición en vacío, encapsulamiento y fraguado son parte del proceso de fabricación verticalmente integrado, que implementamos para mantenernos competitivos. La planta emplea el método de fabricación esbelta, centrado en la filosofía 5S, con calendario de Kanban y control de inventario para asegurar a nuestros clientes la disponibilidad de productos en inventario con un corto tiempo de proceso. Todos nuestros productos en SMP Poland son probados al 100% en nuestro avanzado laboratorio de control de calidad y se someten a una gama completa de pruebas de medición y a pruebas en condiciones de uso normal. También implementamos una gama completa de análisis ambiental que incluyen pruebas de choque térmico, con mutación térmica, rociado de sal, vibraciones y almacenamiento. En toda la planta de Bialystok se hacen esfuerzos para reciclar fluidos, metales y otros materiales reutilizables. Standard Morrow Products Incorporated entiende la necesidad de minimizar nuestro impacto en el medio ambiente y reducir los materiales de desecho en beneficio de las generaciones futuras. Standard Morrow Products Incorporated Poland ofrece calidad e integridad al mercado a través de todos y cada uno de los productos que ofrecemos. El estándar mundial de SMP proporciona liderazgo y entrega de alta calidad, así como una red amplia de distribución y satisfacción del cliente garantizada, para que no le quepa la menor duda de que los productos de Standard Morrow Products son la elección ideal.